Es la secretaria de Estado de los Estados Unidos Hillary Clinton, quien participó en la reunión previa al G20 en los Cabos México. Durante la sesión de preguntas y respuestas, hizo un reconocimiento al gobierno mexicano, pero sin duda, la hizo de tos. Y es el presidente de Estados Unidos Barack Obama quien no la hace de tos para la cantada. Se echó un mano a mano con B.B. King y Mick Jagger en una tocada en la Casa Blanca. ¿A poco ese señor canta? Puro cuento, hombre. Muy bien. ¿Usted cree? Sí, sí, muy bien. ¿Y qué tal usted para la segunda? Muy malo. No, pero hágame segunda la misma canción, puede, podría. Elisa, tiene mucha madera, es formidable. Y donde la hacen de toses con la ley electoral. Se aplica la veda o intercampañas hasta el 29 de marzo a nivel federal, mientras que en el DF las calles están tapizadas de propaganda con caras de todos los partidos políticos. El presidente del Instituto Electoral del DF dijo que quitar esas mantas y pendones no es su chamba. Que bueno, en este caso deben intervenir también las autoridades de otra naturaleza, de índole administrativo. Y me gustaría barrer la vía política para barrer parejo. Y es el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, quien dijo que el proceso será limpiecito. Anunció que sin importar que la diferencia de votos sea mínima, el IFE anunciará los resultados de las elecciones presidenciales del primero de julio a las 23 horas. Cuando la diferencia es muy pequeña, tuclos, tucol, no digo nada. No lo diga, sí lo digo. Si no digamos, la diferencia es muy pequeña entre este y aquel. No lo diga, lo digo. Porque dejar un vacío de información es no conveniente. Yo creo que será mejor que no lo diga, porque si no aquí nos amanecemos todos. Bueno, guardaré el secreto. Y es en el PRD donde se levantó polvo. En varias ocasiones se ha tenido que suspender el consejo político de este partido político por las protestas de la militancia en busca de posiciones para el sexenio que entra. El pasado viernes los PRDistas bloquearon avenidas como Insurgentes y Benjamín Franklin y su líder Jesús Zambrano dijo. Yo ofrezco una disculpa a nombre mío y del PRD. Yo quiero pedirle una disculpa a nombre de mi compañero. Es más, quiero pedirle una disculpa a nombre de todos los mesteros del mundo. Ya no me tosa mucho. Ya, pues. Parece a la dama de las camellas. Y son los diputados quienes agarran aire y se dan con todo. Empezó la discusión por irregularidades en la cuenta pública del 2010 y terminó con acusaciones entre el PRI y el PAN. La diputada panista Ruth Esperanza Lugo dijo. Quedémonos en la historia política reciente, en la historia del nuevo PRI, de Barney y sus amigos. Somos una familia feliz. Los mismos dinosaurios, pero más bonitos. Y recuerda, te quiero mucho. El PRIista Carlos Flores Rico arremetió contra los panistas. ¿Saben cuál es la conclusión de esta cuenta pública? Que ya se vayan. Eso es lo que yo quería decirle y como ya se lo dije, a volar, señor Palomo. Vámonos, fuchi, fuchi, fuchi. El diputado del PRD, Abelino Méndez, resumió así la sesión del martes. Y el estiércol que hoy se ha aventado por todos lados. Porque los políticos son muy difíciles de limpiar. Te amaste. Y es el presidente de México, Felipe Calderón, quien esta semana prendió la mecha. En una reunión privada con empresarios, dijo que el PRIista Enrique Peña Nieto solo le lleva cuatro puntos de ventaja a la panista Josefina Vázquez Mota, lo que provocó reacciones de todo tipo. Ay, ay, ay. ¿Por qué? El asunto llegó a la Cámara de Diputados. En la sesión del jueves, los panistas habían aceptado debatir el tema. No se enojen, tranquilícense, ahorita debatimos. No se enojen, el que se enoja pierde. Pero avanzada la sesión, los legisladores del PAN reventaron el quórum, dejando la discusión para otra ocasión. Honren su palabra, dijeron que querían debate, debate tengamos. No le saquen, pelados peludos. Ya debatiremos después si son cuatro puntos, cinco puntos, si vamos arriba, si vamos abajo, pero ese es otro cantar. No le saquen, si le saco, pues se acabó este cantar. Y dejando de lado los asuntos políticos, es el presidente de México el que anda de gira y filosofando con la gente. Luego en Tampico, le hizo segunda a Marco Antonio Solís. ¿A dónde vamos a parar? Como dice el Muki, ¿no? Y en Guanajuato, otra vez se agarró de encargo al gobernador Juan Manuel Oliva. Hace dos semanas en otro evento le había dicho poeta. Y bueno, el gobernador respondió sacando sus mejores versos. Con el presidente Calderón y Oliva, Guanajuato va para arriba. Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta. No soy poeta. El primer mandatario no se metió en problemas. Buena rima, Tacho. Buena rima. Buena rima, Tacho. Buena rima. Y dejó lo del poeta en las mangas pasadas. Ya a lo mejor no digo nada porque el otro día me regañaron. Ya me regañaron. ¿Qué por qué? Que digo, muchas agradeces, que digo muchas groserías, muchas adiciones. Hable bien. Qué desagradable que se le apete a aquel... Las mangas del chaleco y hay algunos que no se van, más bien se los llevan. Es el secretario de salud del DF, Armando Agüed, quien junto al jefe de gobierno inauguró la clínica de salud para la mujer y en plena entrevista... Las edades que más se están presentando son... Las edades que más se están presentando son... El metro. ¿Se te va el tren? ¿Ya nos llevó el tren? No, no nos ha llevado, afortunadamente. ¡No, ya, patrón de abeiru! ¡No, ya, patrón de abeiru! ¿Me quieres sacar de las mangas del chaleco, no? ¡Ya se suicidó el solito, patrón! ¡Estren! 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 Gracias.